El Consejo Regional del Café de Coatepec informó que 60 mil cafeticultores del Estado se verán seriamente afectados por el recorte que hizo la Federación, ya que solo se apoyaría a un 25% de los productores. En un principio el apoyo a fomento productivo era de 550 millones y finalmente quedó en 250. Para Veracruz se han apoyado alrededor de 60 mil cafetaleros, con esto únicamente se estaría apoyando alrededor del 25% con estos recursos, entonces ya resulta inviable este programa porque este año 2010 se implementó lo que es la bancarización, darle recursos a través de tarjetas, cosas que al desaparecer el programa pues prácticamente queda sin efecto las tarjetas, queda sin efecto un mecanismo que se estaba implementando de registrar los productores ante el SAT. Señalaron que 40% de las cosechas fueron afectadas por las pasadas contingencias, por lo cual exigen que el gobierno federal y la Zagarpa se comprometan a contar con un monto de 550 millones de pesos para ejecutar el fomento productivo del café. Vamos a insistir ante Zagarpa que de los recursos totales asignados a Zagarpa se tengan 550 millones para fomento productivo. Entonces en conclusión, si hay buenos precios, entonces eso debe ayudar a reactivar la cafeticultura. Por un lado el esfuerzo de los productores, pero debe haber el programa de fomento productivo. Con imágenes de Preso Bernal para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.